Bueno y a continuación tenemos nuestra nota editorial a cargo de nuestra directora Nuria Piera. Muy buenas noches, Nuria de Adán. Buenas noches, Ana Rosina. Por fin en Polonia se pusieron los pantalones y el padre Gil, el de Jucalito, fue detenido por las autoridades de la Fiscalía de Varsovia para indagar la denuncia que desde el país fueron hechas de pedofilia. Hay que esperar que las investigaciones confirmen los hechos con las pruebas enviadas por la Procuraduría General de la República. Y ahora tenemos la esperanza de que el ex nuncio Wieslowski corra la misma suerte con el Vaticano y este deje la simulación y la protección enfrentando al pedófilo de mayor jerarquía que hayamos conocido. Y es que para buscar justicia, la justicia tiene sus bemoles. La impunidad muchas veces es el pan nuestro de cada día. Muchos ejemplos, pero uno reciente. El lío de la UAS, donde un tiroteo produjo varios heridos y que nadie, a ciencia cierta, sabe qué pasó. Acusaciones graves que no han sido aclaradas y como siempre pasa, los secretos quedarán metidos en las urnas de aquellos que quisieron jugar al caos o a la trampa. Mientras no se castigue aquí, en el Vaticano o en Polonia, con el peso de la ley, estas violaciones estamos dando patente de corso a los provocadores, pedófilos, tramposos y corruptos. Y un mal ejemplo para todos, dando la idea, por ejemplo, que el mal está in y la honestidad está out. Buenas noches.